Bienvenidas, queridas amigas de Para Ti Mujer Internacional, aquí estamos una vez más llevándoles a ustedes un programa de bendición con mucho amor para la edificación de sus vidas. Y hoy tenemos la pastora Diana Ramírez como compañera en el programa. Pastora Diana, bienvenida. Ay, gracias Patri, sí es una bendición poder estar con ustedes y saber que el Señor ha sido bueno y algo hermoso tiene para tu vida con una hermosa invitada Patri que tenemos de lujo. Una invitada de lujo en este día, en este que nos acompaña hoy es la pastora Marielos Mora. Pastora Marielos, un placer tenerla con nosotros, una gran bendición. Muchas gracias Patricia, muchas gracias Diana, es un gusto, es un privilegio estar con ustedes. Bueno, pues les cuento que la pastora Marielos es la única mujer de la Junta Directiva de la Federación Alianza Evangélica Costarricense que agrupa la gran mayoría de los pastores en Costa Rica. Asimismo, forma parte de directivas de otras entidades y de otras fundaciones. Es una mujer de mucho, bueno, muy usada por el Señor. Gloria a Dios por eso. Pero ella hoy nos va a contar un testimonio de impacto. Vengo de un hogar disfuncional, de una familia muy pobre y en ese hogar faltó mucho cuidado. La protección que todo niño en estos tiempos necesita estar en constante proceso de vigilancia, porque hay muchas cosas que ahora tienen a su alcance y eso les puede de alguna manera entrar en caminos un poco peligrosos. Yo fui abusada a los seis años de edad durante largos seis años en mi propia casa con un familiar muy cercano y esto lo mantuve en secreto porque él decía que era un juego, que era entre él y yo y que mi papá y mi mamá no se podían dar cuenta. Eso generó que Marielos en su infancia fuera una niña retraída, una niña muy tímida y que de alguna manera guardaba en su corazón un resentimiento y un grado de odio hacia las personas que le rodeaban. Y eso más que todo fue en mayor carga, digámoslo así, con mi mamá. Hasta los 12 años que este señor, que era mi padrino, que me llevó a bautizar, murió, yo pude liberarme diciendo que ojalá que él estuviera en algún lugar ahí donde se queman, porque me había hecho mucho daño. Después de los 12 años incursioné con el alcohol, usé drogas y todo esto me llevó a una búsqueda constante de olvidarme, de acabar con esa pesadilla que yo guardaba en mi corazón. Porque como decía, yo era una niña tímida, introvertida y eso generó que yo buscara de muchas formas que todas estas cosas, en el licor o en la droga, inclusive llegué a intentar suicidarme siete veces porque mi vida no tenía sentido, creía que no había para mí esperanza, hasta que un día, en 1998, me invitaron a un grupo llamado Tierra Fértil donde yo pude encontrar una solución a mi problema. Y a partir de ese momento empezó esa transformación de adentro hacia afuera, empezó a llenarse un montón de vacíos que había en mi vida, se llenó tanto, pero tanto, que al día de hoy todavía no me siento llena, pero cada día quiero más. Tuviste una experiencia muy hermosa, un encuentro directamente con el señor, pero hubo una señal cuando te invitaron a ese grupo de mujeres redil, que ahí fue cuando comenzó todo. Sería bueno que lo explicaras, le dijeras a aquella persona que está ahí, decirle qué fue lo que pasó, qué sucedió. ¿Qué me cambió? Exacto, cuando llegó aquel señor. ¿Cómo fue el toque del señor? ¿Cómo el señor te fue preparando? ¿Cómo me tocó? Exactamente. Porque te estaba llamando, te estaba gustando. Claro, dos años insistió una compañera de trabajo para que fuera a este grupo y me resistí, pero cuando llegó ese día, yo no quise definitivamente estar ahí, pero de una manera sorprendente, cuando me di cuenta había cruzado la calle y estaba frente a frente. Entré al lugar, vi un panorama hermoso, era el quinto piso del Hotel Costa Rica en aquel entonces y resulta que ahí le ponen un gafeta a la persona que llega por primera vez, esa es la razón de ser de tierra fértil. Y yo cuando entré dije, aquí yo hice el negocio, alguien que se descuide, me robo la cartera, le quito las joyas y me voy. Y resulta que hay un espacio que se llama el abrazo de los. Y ahí todo el mundo se levanta, hace un pequeño desorden ahí en el lugar y se abrazan y se dan una palabra. Yo no quería que me abrazaran. Yo le dije a la señora, mire, siga adelante con la que está aquí a la par mía. Pero esa señora insistió y me dijo, yo hoy le quiero abrazarla a usted. Y le dije, bueno, está bien, para que esta señora, esta doñita, dije en ese momento se quede tranquila, le voy a permitir. Esta señora me abrazó y yo por primera vez en mi vida sentí el verdadero amor. Y yo todavía me acuerdo hace 22 años de que ese momento ha sido lo más impactante que yo he tenido en mi vida. Porque tantos años busqué un abrazo, tantos años busqué a alguien que me amara, que me comprendiera, alguien que pudiera entender lo que yo había vivido y todo lo que había pasado. Y esta mujer me dio el abrazo del Señor. Ese abrazo que te hace sentir que eres valiosa, que eres única, que tienes importancia. Y eso me cambió al punto de que hoy estoy donde estoy para darle gloria a Dios, para agradecerle a mi Señor todos los días lo que Él hizo por mí. Porque cuando nadie, nadie quería nada de mí, ni saber nada de mi historia, el Señor no le importó mi pecado, no le importó lo que había hecho, a Él solamente le interesó darme la oportunidad de sentirme amada. Y así, mi amiga, si no sientes ese amor de parte de alguien que te rodea, el Señor te llena por completo. No hay nada en esta tierra que te lo pueda dar, solamente el amor del Señor. Si tú has podido permitir que este mensaje toque tu corazón, tu alma, tu mente, tu espíritu, y hayas entendido que hay una luz, que hay una restauración, que hay una vida nueva en Cristo. No importa cuál fuera tu pasado, no importa de qué tamaño hayan sido tus pecados, porque la palabra de Dios dice que aunque fueran rojos como la grana, el Señor los puede hacer blancos como la nieve. Y Él puede hacer de ti una nueva criatura, no hay pecado tan grande que Cristo no lo pueda perdonar. Y no hay situación tan difícil que Cristo no pueda solucionar. Te esperamos la próxima semana con un programa más que esperamos sea de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.